¿Qué es el costo de ventas? ¿Qué compone el costo de ventas de una empresa comercializadora? Puedes ver por acá que el costo de ventas va a estar compuesto por un inventario inicial más unas compras netas menos el inventario final. Vamos a explicar lo que significa cada uno de estos rubros. El inventario inicial, vamos a suponer que una empresa comienza actividades dentro del periodo, si la empresa tiene un año calendario del primero de enero y cierra su año económico el 31 de diciembre. Supongamos que está arrancando actividades desde el primero de enero y los accionistas o los propietarios de la entidad aportan parte de su capital con inventario de mercancía. Si por el contrario la entidad arranca el primer año de operaciones y los accionistas no aportan su capital con inventario, esa empresa en el primer año de operaciones el inventario inicial es cero y arrancaríamos el costo de ventas en un primer año de operaciones con compras netas. En el segundo año de operaciones, tercer año, cuarto año y los años consecutivos que tenga vida la entidad o la empresa. ¿Qué será el inventario inicial? El inventario inicial son aquellas unidades que no se vendieron en el ejercicio económico anterior. El inventario final del año 2000X0 se transforma en inventario inicial en el año 2000X1. Yo por ejemplo arranco operaciones el primero de enero del año 2000X0. Los accionistas no aportan en su capital social, no hacen un aporte con inventario de mercancía. Por lo tanto, esa entidad en su costo de ventas, el inventario inicial va a ser cero, va a tener unas compras y supongamos que al 31 de diciembre se hace una toma física de inventario y se cuenta cuando culmina el periodo económico qué unidades no se vendieron, supongamos que no se vendieron 100 unidades. Esas 100 unidades que representan el inventario final del año 2000X0, cerramos el ejercicio económico y arrancamos el ejercicio económico del año 2000X1. El primero de enero, esas 100 unidades de inventario final van a ser inventario inicial. Repito, el inventario inicial puede ocurrir por dos razones. Una, que en el primer año de operaciones los accionistas o los propietarios de la entidad constituyan parte de su capital, parte del soporte accionario, la contrapartida de ese capital, sea inventario, que es activo, es una cuenta de activo. O bien, que a partir del segundo año y consecutivos, deje de venderse al final del ejercicio económico anterior determinado número de unidades, va a representar eso, el inventario inicial del ejercicio económico siguiente. Además de esto, del inventario inicial, tenemos dentro del costo de ventas lo que son las compras netas. ¿Qué son esas compras netas? Las compras netas es aquella compra de mercancía, de unidades que necesita la entidad para poder vender, para poder comercializar. Dentro de las compras tenemos nuestra factura de compras, esas compras, ese monto, ese subtotal. Recuerden, aquí no estamos hablando para nada de impuesto a valor agregado. Impuesto a valor agregado ya lo vimos, o es activo o es pasivo, pero vamos a tener en el subtotal de la factura, que llamamos de compras, de esa mercancía que vamos a vender, vamos a tener el subtotal de la compra por acá. Además de eso, podemos tener una serie de gastos de compras. Supongamos que importamos esa mercancía de otro país, no la traen a nuestro país. Pueden haber unos gastos de importación, por ejemplo, gastos de impuestos o aranceles de importación, gastos de seguro y flete, gasto, alguna garantía que establezca el vendedor o nuestro proveedor. Esto lo vamos a considerar un gasto de compras. ¿Y qué vamos a restar para obtener nuestras compras netas? Si ocurre, si lo hay, si el proveedor tiene determinadas políticas, podemos restar aquí devoluciones, rebajas y descuentos en compras. Podría ocurrir, ¿cómo podría no ocurrir? Un proveedor de mercancía podría aceptar otorgarnos una rebaja en compras por volumen, otorgarnos un descuento por pronto pago o podría aceptar que le devolvamos la mercancía porque no estamos satisfechos con las características. Imagínense que nos habían indicado determinadas características. Llega la mercancía, la revisamos en el MISEN, no nos gustó o no cumple con lo prometido. Pero si el proveedor tiene la política de devolver la mercancía, podríamos devolverla y eso por supuesto va a restar a nuestra compra dentro del costo de ventas. En el último apartado del costo de ventas tenemos lo que es el inventario final. El inventario final es aquella mercancía, aquellas unidades que no se vendieron durante el ejercicio económico. Y repito, esas unidades que no se vendieron en el ejercicio económico presente se van a convertir en el inventario inicial del ejercicio económico que sigue. Repasando, costo de ventas va a ser inventario inicial más compras menos inventario final. Algo que debo destacarte también es cómo se haya la mercancía disponible para vender. La mercancía disponible para vender surge de la fórmula del costo de ventas, solamente que únicamente tenemos... ¿Qué tenemos disponible para vender? Vamos a pensar, vamos a utilizar nuestra lógica. La empresa tendrá disponible para vender lo que sería el inventario inicial, que son las unidades que trae del ejercicio económico anterior o en el primer año de ejercicio es el aporte que hicieron los accionistas, en el caso que lo hayan hecho, más lo que se compró. Eso es lo que la entidad tiene disponible para poder vender. Entonces, a esto lo llamamos mercancía disponible para la venta. Si a la mercancía disponible para la venta le restamos el inventario final o lo que no se vendió durante el periodo, hallamos nuestro costo de ventas. Y repito, esta composición sencilla, simple, del costo de ventas ocurre en las empresas comercializadoras, no ocurre en las empresas manufactureras. Un gran saludo y nos vemos para la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!